Hoy será un día decisivo para nuestro país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se dispone a resolver un tema que va más allá de cualquier cuestión técnica o jurídica. Una reforma constitucional que representa la voluntad popular aprobada de manera legítima por el poder constituyente permanente. Esta reforma lograda con una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y ratificada por los congresos locales de todo el país, cumple cabalmente con lo establecido en el artículo 135 de nuestra Constitución. Este proceso no es sólo trámite, es la esencia de nuestra democracia y la expresión de la soberanía del pueblo mexicano. Hoy quiero dejar clara mi postura. La Suprema Corte no tiene la competencia ni la legitimidad para invalidar reformas constitucionales. Las modificaciones a la Carta Magna son y siempre han sido facultades exclusivas del poder constituyente, no del poder judicial, el cual es un poder constituido y, por tanto, subordinado a la Constitución. Intentar hacer lo contrario es exceder sus atribuciones y poner en riesgo el equilibrio de poderes en México. Es importante recordar que la reciente reforma de supremacía constitucional fue aprobada precisamente para establecer expresamente en el texto constitucional lo que nunca había estado en duda, que las reformas a la Constitución no pueden ser impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo o controversias constitucionales. Este es un mandato claro y directo para proteger la soberanía de nuestra Constitución y evitar interpretaciones arbitrarias como las que ahora pretenden imponer la mayoría de la Corte. De atreverse a invalidar esta reforma, la Corte nos llevaría a una crisis constitucional de proporciones históricas, donde su resolución no podría ser acatada. Esto no es una advertencia, es una realidad jurídica y política. La Corte debe respetar los límites de su competencia y por eso pido a sus integrantes que recuerden el mandato de servicio a la Constitución que protestaron cumplir al asumir sus cargos. A los ocho ministros que han expresado su intención de modificar esta reforma judicial, les pregunto con franqueza, ¿de verdad creen que están por encima del pueblo de México? ¿De verdad creen que su voto individual puede reemplazar la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos que en elecciones pasadas eligieron a sus representantes para hacer esta reforma una realidad? No olviden que el pueblo ya tomó una decisión y es una decisión que debe ser respetada. A quienes intentan ignorar este hecho o buscan una negociación detrás de puertas cerradas, les digo que los tiempos de la vieja política han quedado atrás. Las reformas a nuestra Constitución no están sujetas a acuerdos ni a arreglos de última hora. Finalmente, respaldo con toda convicción a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sido firme en todo momento en la defensa de la supremacía constitucional y el respeto a la voluntad soberana del pueblo mexicano. Su liderazgo y compromiso con México merecen nuestro respaldo, porque en este momento no solo defendemos una reforma, sino las mismas bases de nuestra democracia. Este es un llamado a la responsabilidad, un llamado a la cordura. La Corte no debe ir en contra del pueblo. Defender la Constitución significa, en primer lugar, respetar los límites y las atribuciones a cada poder. Ocho ministros no pueden estar por encima de toda una nación. Gracias.